Muchas gracias, Presidenta. Compañeros y compañeras, desde 2013 el Gobierno Federal impulsa la Estrategia Nacional Digital, esto para facilitar el acceso de los mexicanos a las tecnologías de la información y de la comunicación. A través de ella, se busca colocar a México como líder latinoamericano en esta materia. Por otra parte, los retos en esta materia son enormes, sobre todo en temas de seguridad. Tenemos que estar conscientes como país que garantizar el acceso de estas tecnologías no es suficiente. Se requiere orientar a la población sobre su uso y generar empleo, competitividad e inclusión. Hay que ponernos al servicio del desarrollo. En la esfera gubernamental también prevalecen múltiples áreas de oportunidad para que las tecnologías generen servicios más eficientes y cercanos a la ciudadanía. En la actualidad, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé anexos transversales para identificar el gasto en las áreas que exigen la intervención de diversas dependencias y entidades. Por ejemplo, la igualdad entre mujeres, hombres, el bienestar de las niñas y niños de adolescentes o la transición energética. Al igual que ellas, la Estrategia Nacional Digital requiere de un seguimiento oportuno. Por ello, los invito a respaldar esta iniciativa sencilla y sin impacto presupuestario, que fomentará la colaboración entre los poderes, mandará una señal de compromiso con la transformación gubernamental, la competitividad y la sociedad del conocimiento. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.